¡Ayyy! ¡Oh, oh, oh! Hola, ¿qué tal, chavalería? Una tarde más, una reflexión más. Positive George se encuentra en la azotea de este edificio, ahí con la playa de las canteras y la puesta de sol de fondo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo fue ese día de los inocentes ayer? No se dijo nada, pero bueno, en el central nos han hecho para el día 31. Y sí, la reflexión de la tarde es de un señor llamado Yaluigi Buffon, que me la tomo como muy propia, y hay que compartirla. Y era la siguiente, el señor Yaluigi Buffon decía, no seas como los demás, haz que los demás sean como tú. Yo creo que esa es una buena actitud, ¿no? Pues que se compartas en estas actitudes. Y ¿sabes por qué? ¡Ja, ja! ¡Pues porque Metal The World! ¡Yuhuu! ¡Con vida en el metal! ¡Oh!